ok bueno probar lo bueno la ceramic este es el que uso yo ahí está la compañía que en la que consigo el cerámico ahorita vamos a empezarle ya aquí dejo y y y y y mira para que quede perdón que haya pruebas que haya pruebas para que no digan que no que no se le echó para que no digan 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 ya traigo las manos vienen barradas de brillo amigos autodetail con las manos de shrek las shrek hands gracias gracias ¿Qué pasa? 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 ¿Y cuánto tarda en secar esta madre? Hasta mañana. ¿Qué pasa? ¿A poco aquí atrás ya le echó? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Y el teléfono ya lo volteó? Ahí está. ¡Oh! El teléfono de amigos a los chichas. ¡Dios! ¡Dios! Voy a probar la desas de allá. El teléfono de ahí. ¡Viu! Gracias. 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 ¿Qué pasa? Ya nomás Esperándolo El día que Ya podamos sacarlo Claro que si amigos Pues no se les olvide No olviden de Suscribirse a mi canal De apoyarnos Ok pues ahí estamos